Y bueno pues por aquí nos están preguntando cuándo vamos a hacer el concurso de las calaveritas y bueno pues la verdad es que se tenía planeado para hoy pero nosotros les estaremos informando a través de aquí de la radio para que les confirmemos el día del concurso. Y claro que si nos están pidiendo la canción de Fallaste Corazón de Luis Miguel y Verónica Castro en un momentito les ponemos su canción. Claro que si nos estaban pidiendo el nombre de la canción que acaba de pasar y se llama Lemon Tree. Esta es The Fool's Garden. Ya saben, Lemon Tree. Árbol de limones muchachos. Mentira, 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 mentira. Y bueno pues vamos a continuar con algo de Fallaste Corazón de Luis Miguel y Verónica Castro. No se me olvidan las canciones que nos pidieron pero ya saben que cuando no entran en el programa se las pongo al finalizar. No piensen que se me olvidan. Mentira, 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 esa noche ya no estaba allí. No iba, 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 no iba. Éxtasis Radio Tlaxcala. Y claro que sí, pues continuamos con este tema de los chicos y chicas infieles. Y bueno pues los únicos consejos que les puedo dar es que se quieran mucho, amense, cuídense, cuiden su salud, diviértanse, hagan cosas que no pudieron, si se están tratando de deshacer de alguien tóxico o algo así, pues de todas las cosas que no podían hacer háganlas, háganlas ahora y pues van a ver que la vida es más ligera, no es tan pesada como ellos nos la hacen. Y bueno pues pareciera falso o lejano, pero es real que en el momento que ya aprendimos, no importa la edad, después de que ya aprendimos, alguien, alguien está ahí al final del camino. Aparte de eso no nada más se trata de tener otra relación y otro novio, otro esposo o no sé. También hay que darnos tiempo para nuestra familia, a veces hacemos a un lado a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y pues desgraciadamente hasta nuestros papás, muchachos, eso nunca deberíamos llegar a hacerlo. Porque bueno pues ellos son los que siempre, siempre van a estar ahí con nosotros y no podemos dejar, las personas que a veces están con nosotros en relaciones amorosas, desafortunadamente se van y nos dejan solos, solos porque nos alejan de todos. Y claro que sí, por aquí nos están pidiendo un saludo para Panchito que dicen que ya saqué la coca, a que está de toma solo, ay Panchito, ahora para todos, es como en la escuela, sacas tu dulce, ahora lo repartes Panchito. Y saludos para el personal del taller de Miguel Suárez. Creo que sí, pues ahí va un saludito para estos chicos trabajadores y para Panchito que anda de tacaño. Ay no, perdón, de tacaño no, de Tomasolo. Y claro que sí, pues vamos a continuar con Fallaste Corazón de Luis Miguel y Verónica Castro. Y tú, ¿te acuerdas? Betty Heath. Estás en Radio México, Tlaxcala, Tlaxcala. Y tú que te creías en la reina de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad A donde está tu orgullo, a donde está el coraje Porque hoy que estás vencida, imploras caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amada Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Hallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Maldito corazón Y a ti te había tocado Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar No vuelvas No vuelvas a apostar 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 Tenía tantos galanes, loquitos todos por mí Atletas esculturales para poder elegir Pero el flechazo tardó en llegar Un chico tímido, algo especial Ojos azules me enamorarán Tímido, búscate, invito una copa en el mar Tímido, aprévete, que ahora podemos quedar Tímido, mírame, de que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Hubo una fiesta esa noche y apareció con un frac Yo me mordía los labios, qué padre, qué tal Tímido, tí, tímido Tímido, tí, tímido Luego en un rato bailamos tocando la oscuridad Creo que me has hechizado, vamos al cuarto a nadar Tímido, tí, tímido Tímido, tí, tímido La luna nos sorprendió en el mar Un solo beso y fue fatal Se convirtió en estatua de sal Tímido, búscate, invito una copa en el mar Tímido, aprévete, que ahora podemos quedar Tímido, mírame, sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate, voy a dejarte escapar Tímido, tímido Tímido, tímido Tímido, búscame Tímido, entrévete Tímido, mírame Tímido, quédate Tímido, tímido Tímido, tímido Tímido, búscate, invito una copa en el mar Tímido, entrévete Y ahora podemos quedar Tímido, mírame Sé que te empiezo a gustar Tímido, quédate Te voy a dejar de escapar Tímido ¿A que tú lo andas jugando? Toque la luna gracias a ti Estoy, zarumba claro que sí No sé, ni cómo fue Sin embargo, te conquiste Tal vez, mi boca rojo clave Igual, que a las hormigas también Fue quien te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir Lo que todos piden en mí Pistando fuerte Tú, mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita Oh, 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 oh Baile Baile Con todo el alma Baile Logre Que tú bailaras también Flote Flote Sé que flote Con buen agua Flota el pez Sin dejar Que te separases más Toda la noche Tú, mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita Oh, oh, oh Tú, mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita Tú, mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita Oh, oh, oh Tú, mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita Mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otanita